La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, mediante seguimiento y vigilancia, dio captura a tres personas del sexo masculino en una zona montañosa de la aldea de Linaca, Choluteca. En una operación de alto alcance, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, en el marco del plan de solución contra el crimen, también logra ubicar, identificar y capturar a tres miembros activos de la peligrosa banda criminal conocida como Los Chimbos, dedicada a la venta de drogas y asaltos a mano armada. Dos de los sospechosos son originarios del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, y de acuerdo a las investigaciones, se trasladaron a la zona sur del país para evitar ser identificados, además en busca de expandir sus actividades ilícitas. Entre los sospechosos se destaca la detección de alias Chimba, de 30 años, originario de Choluteca, años atrás estuvo recluido en el centro penal por el delito de robo, alias Pato, de 19 años, y el Chele, de 18. Estos últimos son hermanos y originarios de la zona norte del país. Agentes de la Ipanco detallaron que los sospechosos con arma en mano asaltan a camiones repartidores de productos, ganaderos, agricultores, de igual manera pulperías. Sumado a las investigaciones, estos individuos cometen sus fechorías en las comunidades de Las Uvas, El Caracol, San Martín, El Apital, Copal Arriba, Las Cañas, todas ubicadas en Linaca. Su detención permitió el decomiso de un arma de fuego, la cual será objeto de análisis palístico para determinar su procedencia, y si pudo participar en hechos delictivos acontecidos en la zona. De igual manera, proyectiles sin percutir, droga, teléfonos celulares. Ellos serán puestos a disposición de la autoridad competente para seguirles el debido proceso en base al delito de tráfico de drogas, y se les estaría imputando un segundo delito de deportación ilegal de armas de fuego. Los sospechosos fueron revitidos a los juzgados por el delito que se les acusa. Para Metro TV, el canal de la familia, y la delusión 107.5, les informó José Luis, El Tigre, para una...